¡Hola mis favoritos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, toca ver qué nos trajo la suscripción de Alure. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno, ustedes saben que Alure es una de las suscripciones que me llega, digamos que un mes después. Así que esta es, o digamos, la cajita, porque con el courier que yo la traigo, me la saca de la cajita y me la mete aquí en esta bolsita. Esta es la del mes de diciembre. La de enero viene camino, así que desde que llegue, obviamente se las voy a mostrar, pero ya no quería dejar pasar más tiempo y ya quería mostrarle todos los productos que me vino en la suscripción. Alure es una suscripción mensual que todos los meses te manda productos que ellos consideran que son lo mejor de lo mejor que hay ahora mismo en el mercado. Esta, si no me equivoco, o sea, estos productos que hay aquí adentro, ayudó a elegirlos la youtuber Niki Tutorials, porque de hecho, aquí hay uno de los productos que ella hizo con una marca que se llama Ofra. Pero bueno, vamos a abrirla para obviamente empezar a ver todo lo que nos trajo la suscripción. Ok, entonces vamos a empezar y voy a empezar, señores, por este labial de NYX. Este es uno de los Lingerie. Este es en la tonalidad donde estará Cabaret Show. Estos labiales son muy, muy buenos. Yo tengo uno, solamente esta línea, tengo uno y lo compré para probarlo, porque yo veía que todo el mundo decía, ay, qué bueno, qué fabulosos y tal. Y yo decía, bueno, serán buenos. Aunque tengo que decir que todos los labiales que yo tengo de NYX me gustan y todas las fórmulas en mate que he probado de NYX me gustan. Y estos, los Lingerie, realmente son unos labiales que duran bastante y son bastante cómodos en el labio. Este no lo voy a abrir porque lo voy a dejar para algunos de ustedes. Ya estamos, señores, en los tres, bueno, al día de hoy que lo estoy grabando estamos a punto de llegar a los 3100 suscriptores, pero para cuando lleguemos a los 4000 suscriptores, obviamente vamos a hacer otro sorteo internacional. Ustedes saben que yo aquí les voy guardando muchísimos productos. De hecho, tengo ya dos cajitas. Les voy a enseñar una. Tengo dos cajitas como estas llenas de maquillaje. Esta también está llena de maquillaje. Y obviamente va a ser para una de ustedes. Así que recuerden que tienen que estar suscritos en este canal para poder participar. Desde que lleguemos a los 4000 suscriptores, vamos a lanzar otro sorteo internacional. Y este labial va a estar dentro de ese sorteo. Bueno, lo siguiente que les voy a mostrar es una cosa que desde que yo vi que sacaron esto y dije, mira, qué bien. Esto es un makeup remover, o sea, una toallita desmaquillante de la marca de Neutrogena. Ustedes saben que Neutrogena, como muchísimas marcas, tiene su paquetito en grande, ¿verdad? De toallas desmaquillantes. Pero a ellos se les ocurrió la fabulosa idea, pues, de sacar estos mini paquetitos. Aquí hay una sola toallita. Sí, como ellos dicen, aquí hice single. A ver si lo pueden ver. Viene una sola toallita. Esto se va directo a mi cartera. Bueno, lo siguiente que les voy a mostrar, señores, déjame ver, es este iluminador. Este es de Ofra. Déjenme abrirlo. Dios. Este iluminador es de Ofra y este es el Highlight Everglow. Este fue el que hizo Ofra en colaboración con la youtuber Niki Tutorias. Este iluminador es súper famoso. Yo realmente nunca lo había, digamos, que he tenido en mis manos. Y este iluminador, señores, también lo voy a guardar para sortearlo a algunos de ustedes. Bueno, como ya les dije, en el sorteo para que se lo lleve a algunos de ustedes, porque yo tengo demasiados iluminadores y no necesito otro iluminador en mi vida, aunque este es fabuloso y bonito, pero vamos a dejárselo para algunos de ustedes. Lo siguiente que les voy a mostrar es esto. Esto es de la marca REN. Bien, esto es un bálsamo labial, un bálsamo reparador para ponérselo en las noches. Y esto, señores, yo lo voy a guardar también para algunos de ustedes, porque realmente tengo como 4 o 5 allí. Y realmente yo me pongo bálsamo labiales, pero no me lo pongo todos los días. Así que a mí me duran una eternidad. Así que esto también se lo voy a guardar para algunos de ustedes para el sorteo. Bueno, lo siguiente que viene aquí es esto. Y esto es un... Ah, esto es un eyeliner. Esto es de la marca Lash Splash. Sí, Lash Splash Cosmetics, señores. Miren, bueno, déjenme enseñar, se lo vean, pero yo se lo enseño de atrás para adelante. Miren qué packaging tan bonito. O sea, yo vi el packaging y me recordó a los productos de Charles Tewooly, que no me salía el nombre. Qué bonito y qué elegante. Esto es un delineador. Mírenlo allí, miren qué punta más finita. Señores, esto yo lo voy a guardar para algunos de ustedes. Lo estoy cerrando con cuidado, porque ustedes saben que yo con esto de los de hacerme delineado en el ojo, como que no soy muy experta. Así que también esto va directo al sorteo. Y ya, para finalizar, señores, lo último que me vino en esta suscripción es esta paleta. Y esta es la de Nubia by Lluvias. Vamos a ver. Ok, la cara viene así y se abre así. Vamos a abrirla juntos, porque yo no la... Ay, qué bonita. Ay, qué bonita. Están bonitos los colores. Están bonitos los colores, pero se los voy a dejar también para algunos de ustedes, señores, porque es verdad que estos colores yo los tengo en otras paletas. Y esta paleta... Es que está muy bonita. Es que no dejo de verla, porque está muy bonita. Yo no tengo ninguna paleta de esta marca, ¿eh? Pero bueno, tengo paletas de sobra, así que... Bueno, señores, ustedes salieron premiados en este video, porque... Es que con lo único... Es que con lo único que yo me voy a quedar es con esto. Porque del resto, todo, todo se los voy a dejar... Bueno, todo se los voy a dejar a ustedes. Y realmente, a mí me llena de mucha alegría poder compartir las cosas con ustedes. Porque también ustedes son un gran apoyo para este canal. Así que nada, cuéntame qué te pareció. Dime si te gustó. Déjenme echarme este cabello para allá. Dime si te gustó. Si no te gustó, ¿cuáles fueron tus productos favoritos? Para mí, el que menos me gustó es este bálsamo, porque como ya les dije, no es una cosa que usé muchísimo. Pero la paleta me encantó, el iluminador me encantó, me encantó todo. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Como ya les dije, manitas arriba si les gustó este video. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted aún se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está allá abajo, usted le da clic y se suscribe. También, al lado, es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!